Hoy es viernes 22 de enero y luciendo una camisa de Joaco Guillén les presento una nueva edición del Clip Informativo. En delicado estado de salud se encuentra el escolta vallenato Oscar Granados Baños, víctima de un accidente de tránsito en el que perdió la vida su protegida. La líder social y defensora de los derechos humanos Kelly Baez y su hijo de 12 años, cuando se transportaban a bordo del vehículo de la UNP por carreteras del sur del departamento de Bolívar. Delincuentes a bordo de una motocicleta cegaron la vida del patrullero de la Policía Nacional Héctor Javier Quiroga, tras ultimarlo a bala cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta en compañía de su esposa, en la vía que comunica Huachica con San Martín, en el sur del departamento del Cesar. De acuerdo a las primeras hipótesis, los victimarios al parecer intentaron hurtarle la motocicleta en la que se desplazaba y en el forcejeo recibió los impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza. El miembro de la Fuerza Pública murió la mañana de hoy cuando recibió atención médica en un centro asistencial de la capital de Santander. El patrullero Héctor Javier Duarte Quiroga tenía 26 años de edad, llevaba 8 años en institución y 2 años 9 meses en nuestro departamento. Estaba trabajando en la estación de policía San Alberto. Para finales de febrero e inicios de marzo, está prevista la entrega de funcionamiento del tanque de almacenamiento de agua potable del municipio de Valledupar. Una comisión conformada por el director de Espacio Urbano y Territorio del Ministerio de Vivienda, Camilo Quirós, la subdirectora de proyectos del Ministerio de Vivienda, Jacqueline Meneses, y el gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre, hicieron la verificación de la obra. En donde encontramos ya un proyecto al 80% en su nivel de avance, con un tiempo estimado de entrega de la obra civil, el 100% de la obra civil lo estaríamos entregando entre el 28 de febrero y el 15 de marzo. La ministra aprovechó su visita también acá al Paso Cesar para hacer entrega de equipos de computación a los diferentes rectores. La ministra nos entrega acá alcalde 120 computadores para niños de escasos recursos, los niños más vulnerables, los estudiantes que no podían tener ese acceso, hoy lo estamos logrando. De igual manera, la ministra socializó las ventajas del plan de desarrollo tecnológico, además de establecer una mesa de trabajo con el gobernador del departamento, el Cesar. Y por eso le dije a la ministra que los 3.000 computadores son muy importantes, pero que necesitamos 5.000 computadores más. El vallenato Haroldo Quirós fue elegido como vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. El cesarense es abogado especialista en Derecho de Instituciones Jurídicas Familiares y magíster en Derecho de la Universidad Nacional. Haroldo Quirós es hermano de Aníbal Quirós, contralor delegado de la Unidad de Regalías y exgerente de Fonvisocial. En su estadio, Armando Maestre Paballout, Valladupar Fútbol Club recibe mañana sábado la visita del Orso Marzo, con la misión de sumar tres puntos y ratificar su buen inicio en el torneo Back Play 2021, en el que ya ganó a domicilio dos goles por uno en su debut frente a Deportes Quindío en Armenia. Seguimos en el proceso de reacondicionamiento, una pretemporada muy corta, muchos jugadores nuevos. Hoy les tengo invitadas a sus musicales como siempre, la nueva unión del vallenato, Rafa Daza y José Mario Oñate. Rafa, ¿cómo surge esta unión entre José Mario y usted? Bueno, primero que todo tomo la decisión de volver a ser solista, hacia parte de una agrupación nacional, que es una marca nacional con lo que es Cabras, y tomo la decisión, no hay ningún problema, no hay rumores de nada, de malas amistades y eso, estamos bien. A veces, muchas veces, las cosas que no se planean son las que mejor salen. Gracias por la invitación, ya les digo, ustedes se van a quedar con música aquí por esta nueva unión del vallenato. Ay, anticuado yo soy, anticuado yo soy, no me desvelo una mujer moderna, le entregué el corazón, le entregué el corazón a una mujer que sea honesta y sincera.